A continuación, en este capítulo Vale, a ver, vale Zero hate a Ronnie Coleman, eh Que nadie me va a interpretar Pero aquí en España tenemos Un increíble campeón En Clash de Física Esta es la física que se compara con Sebum, y yo quería decir ¿Cuál es tu opinión sobre este chico? Y seguro que será el próximo campeón, refiriéndose a la Olimpia Venga chicos, me pongo modo Youtube Hola canal Segundario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo recopilatorio De noticias semanales Vuestro pater de confianza Informando para toda la galaxia Chicos, tenemos, vale Algo apoteósico Podríamos decir, algo nunca visto En nuestra comunidad, porque Ni más ni menos Ronnie Coleman, culturista Legendario, considerado por Muchos como el culturista Pues el mejor culturista de la historia Vale, prácticamente por unanimidad El auténtico King Pues ha recibido un homenaje Por parte de Julian Fittcraft Esa es la parte positiva, vale También tenemos unas declaraciones De nuestro rey Ronnie Coleman Hablando sobre Josema Y su potencial Pero antes de todo eso Empezamos con el primer entrante Donde tenemos a un Julian Que es, vamos a decir Luces y sombras Porque si bien le ha hecho Dicho homenaje a Ronnie Coleman Ha tenido también un Presunto robo Ha tenido una competición De culturismo Donde ha quedado En segunda posición, vale Y por lo visto Se ha desahogado Un poco Sin más dilación, vale Vamos a ir directamente A la historia Que subió a su Instagram Según terminó De competir, vale ¿Qué pasa con el culturismo? El culturismo es un deporte Bueno, esto también es otro debate Hay gente que me dice Que no es un deporte Que es un certamen de belleza Pero bueno, vamos a decir hoy Que es una disciplina, vale El culturismo es un deporte Barra disciplina Barra certamen de belleza Donde los chanchullos Campan pues A sus anchas Y de todos es sabido Que hay como mucho Pues muchos tejemanejes Muchos dentro de Entre bambalinas y demás, vale Y esto también pasa mucho En el boxeo Y en varias disciplinas, vale Pero en el culturismo De siempre se ha escuchado O siempre hay mucha gente Que no está de acuerdo Con las decisiones ¿Qué es lo que pasa? Que a su vez También es un poco modo mafia Porque si los culturistas Se desahogan Y tiran pestes En torno a resultados Jueces Formas de valorar Competiciones y demás Les cogen la matrícula Entonces, claro Entramos ahí como una especie de De ciclo de la vida Ciclo del agua Que es bastante Bastante complicado ¿No? Gente Un poco de tiranía ¿No? Gente que no puede Desahogarse Porque si no le coge la matrícula Pero si no te desahogas No puede cambiar Porque siguen haciendo chanchullos Y sigue habiendo pues Resultados un poco Injustificados ¿Ok? Vamos con la historia Que subió Julián Fittcraft Después de su competición Bueno, ya ha acabado La competición Segundo ¿Vale? El robo del siglo El robo del siglo El robo del siglo ¿Vale? Bueno, primero señala Estoy hasta los cojones De algunos chanchullos Robo y punto Segundo Que sabe a mierda Porque he estado en el centro Todo el rato Y Fede ¿Vale? Sin ser tibio Dice El robo del siglo Atraco a mano armada Esto es un puto atraco De... Es que me da igual Me la pela Del italiano O sea, así de claro No sé si porque De Giuseppe O de lo que sea Estoy en... Iba a decirlo De Giuseppe O de su puto madre Iba a decirlo Se ha cortado ¿Os habéis dado cuenta? Caliente No sé si borrar esta historia Pero es que en serio O sea, nunca me quejo Ya lo sabéis Es que no solo La gente del streaming La gente de aquí Yo estaba todo el rato En el centro Y luego me ponen segundo Estoy hasta la joya De los chanchullos Que se traen aquí Algunas cosas Y nada, familia Puedo a todos Por curar comer, ¿no? El Juli es un buen tío Que sepáis que el Pater Y el Juli Se llevan bastante bien ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que como todo en esta vida Pues hay gente Que piensa Que es un robo descarado Y otras personas Pues dicen que A lo mejor Julián Fitzcraft No es lo suficientemente Objetivo, ¿no? Vamos a ver Una publicación Que ha subido Nuestro Miguel Navarro Donde, bueno, a ver Aquí dice No voy a quedarme tanto Julián Fitzcraft Bueno, como donde Le hice una pequeña entrevista ¿Vale? No había por dónde cogerlo De hecho, el juez Que me tenía que juzgar Perdió el vuelo Quiero ver Qué ha pasado Julián Fitzcraft Dice Basta después de lo ocurrido En Portugal Y nos responde a la pregunta Sobre una posible retirada Esto es una pregunta A ver, obviamente ¿Cómo se va a retirar tú? Si está apenas despegando Pero bueno Se la ha preguntado igualmente Si en plan Si estás tan quemado Que te quieres retirar Yo solo voy a decir una cosa ¿Vale? Hay un poco de debate Pero este señor Este señor Que aunque me odie Este señor Su opinión va a misa José María Forte Oficial Nuestro padre Ha declarado Que vergonzoso No hay más Es una opinión Que le doy Bastante peso Me callo Ya no pasó Me da igual Que luego venga Algún G Que no vale No sé qué Escúchame No vale Solo tienes que mirar Un poco Para el mar de una letra Para decirle Si vale o no vale Quizá me engañaba De los jueces No tienen nada que ver Y tal Hay mejores Peores Todas las tenemos Pero es que El cómputo y tal Nadie me ha podido Cogerlo tío Me he enterado De que el juez Que me tenía que juzgar Me dio su avión Entonces ahí hubo algo Que me tengo que enterar Porque O sea hubo un cambio De juez Que presuntamente Él se siente perjudicado Quizás por ello No ha sido el juez El vuelo perdido Pone el otro Es que me encanta A mí el Navarro El vuelo perdido Rollo ¿Cómo se llama? El vuelo Rollo Es que lo pinta Como si fuera El triángulo de las Bermudas ¿Sabes? Puto Miguel Macho La gota Que colmó el paso Pero si es jovencísimo Claro Esto es como un adelanto ¿Vale? Y luego Pues ha subido un vídeo Lo que pasa Que es un vídeo Que tiene mucho Vamos a decir Ruido de fondo Entonces me parece Un poco incómodo Escucharlo ¿Vale? Obviamente esto no es culpa De Miguel A pesar de que lleva Unos micros de corbata Lo que pasa Que están en un campeonato Y hay un bullicio Que es vamos Un poco insoportable Si queréis ver El vídeo completo Aquí lo tenéis Es un vídeo De Miguel Navarro Y sin más dilación Y sin más dilación Nos vamos a la perlita De esta corona De no pelos Que es pues bueno Ronnie Coleman Opina sobre Josema Y alucina ¿Vale? Pero antes de todo esto Está su homenaje Mucho respeto A Ronnie Coleman Un Ronnie Coleman Que lo que se ha dejado ver Tío Parece muy buen tipo Y parece que tiene El ego muy a raya En el sentido de que A pesar de Porque fíjate que Los culturistas Siempre son figuras Que tienen un ego Sobredimensionado ¿No? Pero este tío Que ha sido el culturista Más legendario De la historia del culturismo Joder Parece que Muy bien ¿Eh tío? O sea Tampoco le conozco En las personas obviamente Que luego a lo mejor Te sorprendes Y mata gatos Pero da la sensación De que el ego Lo tiene muy a raya tío Y luego también Da la sensación De que tiene muy buen carácter Pese a su situación actual Que al final Todos sabemos Que está muy jodido Que se va con Con silla de ruedas Y demás tío Y al final Tiene buen carácter Y eso también es Es de valorar Mira, mira, mira Otra perspectiva Lipa ¿Eh? Si a Julián hace años Cuando empezó A ser gudureta Vale Le hubiesen dicho Tú vas a estar un día Posando Con la típica capa El típico ceto La típica corona De Ronnie Coleman Esa tan característica Le vas a posar para él Va a reaccionar A tu A tu posin Y después Le vas a entregar Lo que legítimamente Le pertenece Y te diría Nah Nah, no me lo creo Yo quiero ver otra vez La perspectiva Donde le entrega El Aquí, 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 aquí Esto es lo que me mola a mí Aquí, aquí, aquí Cuando baja Cuando baja Amo, Julián Dáselo Dáselo todo Así Subordinación al rey El cámara Puede ir quitando Un poco el zoom Gracias, cámara Gracias ¿A poco más le sacas el ojo Al Ronnie? Pobre Ronnie Qué bonito, tío Me mola, eh Me mola Ah, fíjate Es una cobra, eh Lo del cetro ese, tío Es una cobra Una cobra Qué grande, qué grande Qué grande Y ahora, chicos Sin más dilación Nos vamos a ir al momento Donde Miguel Lavarro Se está pasando la puta vida Porque entrevista Ni más ni menos Que a Ronnie Coleman Hola, estamos aquí Estamos aquí con el señor Con el más grande Ronnie Coleman Mr. Ronnie Coleman Es una presencia increíble Para todos nosotros Para todos los que me gusta Están aquí en España Y quiero preguntarte ¿Qué es tu opinión Visto antes? Más que nada Porque si hay alguien Que me está viendo Desde Alicante Mi respeto es Alicante ¿Vale? Pero me da Que esa efusividad Quiere decir Que está muy bien Esa zona Que es bonita Pero esa efusividad Que le da Me parece a mí Que es un poco Un poco de ser Muy correcto De más ¿Vale? ¿Y por qué digo esto? Porque luego Con Josema Yo no seré Quien le quite Ni un ápice De potencial O expectativas Positivas A Josema No seré yo Que nadie me interprete Pero con Josema Me da un poco La impresión De que al final Peca un poco De lo mismo Que Josema Tiene muchísimo potencial Pero que le encumbra Como demasiado Así de una Viendo así una Que a lo mejor Ya le conocía Que obviamente Igual sí que le conoce Pero bueno A ver Luego me decís vosotros La sensación que os ha dado Pero viendo Como habla de Alicante Y luego como de una Habla de Josema Como el próximo Olimpia Quiere decir ¿Qué potencial tiene? Yo no voy a decir que no Pero da la sensación De que es un poco Como que Yo qué sé Que si lo hubiese puesto Otra persona O que si hubiese hablado De otra ciudad Hubiese dicho Más o menos Lo mismo ¿Sabes? Mejor Veis, veis Es que no para No para No se calma Uno de los mejores pasajes Que he visto en mi vida Tal Me van a funar Los de Alicante Pero es que coño Es que da la sensación Que si hubiese ido A otra ciudad Hubiese dicho algo parecido Es mi más Sincera opinión Funadme El que me quiera funar Soy un hombre libre Y opino con libertad Da la sensación De que si lo hubiese puesto En Albacete Habría dicho algo parecido Da la sensación Josema lo compara con Cebun ¿Cuál es tu opinión Sobre este chico? Y seguro que será El próximo campeón Refiriéndose a la Olimpia Que vuelvo a repetir Que no sé yo Quien le quite Un ápice de potencial Expectativas a Josema Que yo voy a tope con él Pero es que viendo Como ha hablado De Alicante Que ha dicho Como 37 veces Que era el mejor sitio Donde ha estado en su vida Me da la sensación De que también Un poco Con esta opinión ¿Vale? La ha tirado un poco Así Un poco como Como le ha dado la gana No sé si me está entendiendo Lo que quiero decir Que los haters Son muy de tergiversal Las cosas Pero es mi sensación Que me da De que es tan poco Tan poco Ronnie Coleman Tan poco que Está muy happy Está muy happy ¿Lo conoces? Sí Josema Ya, ya, ya ¿Vosotros qué pensáis? ¿Chad? ¿Es verdad que le conocerán? ¿Es cierto? A lo mejor Yo qué sé Sigue estando muy metido En el culturismo No lo sé Esto sí que Obviamente puede darse el caso De que sí que lo conozca O puede darse de que no Y le diga que sí Por quedar bien ¿Qué tal con este hombre? Él tiene una gran forma Él tiene una gran densidad muscula Él posee muy bien El back es increíble Sí Su back es increíble Su lujo es increíble Su hamstring Es de la cadena Él es definitivamente Un campeón mundial Tyler Mannion Figura en el top 10 En el bodybuilding ¿Sabes si puede Él puede crecer Y score Top 10 Ronnie Coleman El mayor Queda bien A ver Es que Si no hubiese hecho Lo de Alicante Antes Es que me van a matar En Alicante Yo voy a ser persona No grata En Alicante Si no hubiese hecho Lo de Alicante De tirar 47 kilos De flores Joder Pues esta opinión Yo la vería más Vamos a decir De otra manera Pero como justo ha dicho Antes eso de Alicante Y ahora es como que Como que sí sí Le conozco tal No sé Me ha dado un poco la sensación De que ha sido todo Un poco como bien queda En general Pero vuelvo a repetir Y seré un pesado Que Josema Tiene proyección mundial Y puede llegar a Vamos A ser lo que él quiera ser Que no digo que no Simplemente digo Que da la sensación De que Está un poco happy ¿Sabes? Finalmente Quiero preguntarte O darles un mensaje Para todos los fans De bodybuilders Para el canal Diron Road Quiero decir Diron Road Para las personas En España Que te amaban Por tu carrera increíble Oh, sí España siempre ha sido Grande, Ronnie Voy a leer los comentarios Que ha habido un zorrete Que me ha dicho Que están buenos Es la primera vez Que he estado en este país Es como las bandas Que van a los polos Y dicen que es el mejor Polo que he estado nunca Literal Que esto es verdad Literal, eh Cuando las bandas Van a pueblos A fiestas de pueblos A festejos y demás Siempre hacen esa, eh Siempre Es los mejores, ¿sabéis? El mejor público Que he tenido nunca Soy los mejores No sé qué Siempre lo dicen, tío Siempre lo dicen De verdad, de verdad Me ha recordado un poco a eso, eh Chicos Bendiciones Verón y Goleman Está un poco mayor Y está un poco Modo bien queda ¿Vale? Pero igualmente Ha opinado muy favorablemente Sobre José Madre Vest Y dentro de poco O dentro de Dentro de no mucho Veremos, pues Su participación En el Olimpia Y será un sueño cumplido Como tal vez Bendiciones Chao, chao, chao Nos vemos mañana Sean buenos Por la sombra Que hace mucho calor Hasta mañana Chao, chao Primero de enès Unک digging